¿Cómo fue que entraste precisamente a estudiar y ahorita te dedicas precisamente a la pedagogía? Pues, yo pienso que uno termina dedicándose a algo que es lo que más te llama, y si tú tuviste algún tipo de falta de que, ay, en esto me falló, pues buscas que a las siguientes generaciones no les falte. Entonces, bueno, yo reprobé tercero de kinder. Yo no hice la prepa a los tres años, ¿no? No lo logré después de la hice en el examen único, ese de nueve horas y ya está, ¿no? Entré a la superior y al año y medio me salí. O sea, me ha costado mucho eso de esta formación normal, ¿no? Y yo creo que por eso me interesó tanto la educación musical. Pensé, me puse a revisar todos los planes de estudio para ahora que entré a la maestría, para hacer mi protocolo de investigación, y pensé lo que ha faltado ha sido, digamos, ejercicios o elementos que integren la creatividad y la imaginación como parte del estudio. Y no solo dejarle a los compositores o este papel del gran artista o del gran genio como Mozart o Beethoven, pues esa cuestión de la creatividad, sino que estamos en una época donde la creatividad colaborativa es muy importante, la creatividad cotidiana es importante, y hay que hacerlo porque los niños que están en nivel de iniciación en estas escuelas, pues no les podemos romper el corazón, tienen seis años. Entonces estoy proponiendo como un curso inicial de eso, pensando en que tal vez a mí me hubiera gustado así, ¿no? De todas maneras yo tuve un buen camino y demás, pero para todas las personas nuevas, generaciones que vengan, los niños, niñas, pues que tengan una nueva opción. Por eso es que estoy súper interesada en eso, como para este trabajo de que no es algo con un calificativo, está bien, está mal, está afinado, no está afinado, eres buen técnico, sino como la música y el arte y la creatividad como parte de ti para que te haga una persona que pueda tomar mejores decisiones, con un pensamiento divergente y no solo piensas que hay una solución en la vida. Sí, exacto, entiendo perfectamente. Fíjate que yo he tenido oportunidad de ser maestra, no de música, y he tenido formación docente y puedo entender muchas cosas, y es que creo que cada vez más, cosa que me da mucho gusto, se habla sobre la importancia de atender este lado creativo, emocional en las personas, sobre todo en las niñas y en los niños, claro, porque si se empieza desde chiquitos, pues qué mejor, ¿no? Pero aún ahora en alumnos adultos o en estudiantes adolescentes, me da gusto que se habla más sobre esos temas. Una palabra que a mí me llamó mucho la atención leyendo tu semblanza es que los proyectos musicales que tienes enfocados a las infancias es para desarrollar su creatividad y su salud emocional. ¿Podrías profundizar un poquito más sobre ese tema? Pues, me encanta trabajar con niños, y aparte no es porque sea mamá o no mamá, sino me gusta mucho estar ahí, ¿no? Y me cuesta trabajo creer que ahora muchos adultos están así, ¡ay, ese niño es muy latoso, es muy mal creado! Y ya las nuevas generaciones están todas mal, y yo pienso, fallamos como adultos y pensamos que ya todos los niños están mal, que todos son latosos, que son más malcriados y eso, y pienso porque ni siquiera les preguntamos cómo se sienten, cómo podemos ayudarles a que se sientan mejor, y antes de ingresar un conocimiento nuevo a su cabeza, tendríamos que ver, te sientes bien, todo bien en casa, además, ¿no? Pero no le puedes preguntar de manera directa, no tienes que hacer un montón de ejercicios para saber cómo puedes trabajar ese día, ¿no? Y por eso me interesa, yo, de hecho, las clases de música que doy, yo les digo, a ver, si tú metas a tu niño, no va a salir este pianista, cantante, chelista o nada, pues, ¿no? Yo le voy a dar una educación integral, donde ellos vengan y encuentren a través de la música un elemento para desfogar, y que es para toda edad, ¿no? Cuando sea adulto y encuentren en la música ese escape en sus vidas cotidianas, y eso es lo que me interesa, y que aprendan a amar la música, y escuchar, y enamorarse, y el sonido, y todo eso, eso es lo que yo les enseño, y por eso, todo eso viene acompañado de su salud emocional, porque tienes una salud física y salud mental, pero si tus emociones están disparadas, no puedes ser una persona que pueda trabajar, estudiar, estar con las otras personas, y como dices, es algo nuevo, porque antes, no importa, porque las generaciones de nosotros, era así como, así es, y ya, y te callas, y todo, y cuántos problemas te salieron. Sí, sí. Y después se me hace una buena manera de encontrarles, y pues, como que a veces yo pienso que no tiene sentido hacer música, si no puedo ayudar a fortalecer la formación de las nuevas generaciones, sino nada más es como, ah, yo mi arte, y yo, 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 no sé, pienso que podría ser un poco falso para mí, ¿no? Para mí, y compartir con los demás, entonces, me gustó mucho eso, estar con los niños, y que no es que vayan a un concierto a divertirse, y no ver esto de la música como solo una cuestión performativa, de diversión y entretenimiento, sino, pues, es muchas más cosas la música, no son muchas más cosas. ¿Como qué cosas? Pues, por ejemplo, puede ser un espacio, o sea, imagínate que vas a un concierto, y puede ser un espacio para aprender, ¿no?, para tener, salir con algo que aprendiste, esto del control de tus emociones, entonces, puede ser como un tipo de, sí, terapia emocional, o me gusta más como llamarlo como un punto de fuga para tus emociones. También puede ser esto que te hace desarrollar la confianza. Yo trabajo con los niños, por ejemplo, todo lo de las dinámicas, ¿no?, desde el piano, mezoforte, fuerte, fortísimo, y trabajamos eso con el uso de la voz, porque yo les digo, hay un momento que sepan y tienen que hablar fuerte, no tienen que hablar fortísimo y ponerle alto a ciertas personas o estar al frente del salón, y para eso usamos la voz. Hay momentos que tienes que hablar súper pianito y no sé qué, hay momentos que tienes que hablar súper achillerando para contar algo súper rápido que te está pasando y aprender a hacer el rehabilitando, y así les explico hacer musicales, pero en una cosa integral de cómo se expresan con las demás personas, y eso les sirve el día a día. Si agarran un instrumento, ellos ya tendrían integrado esa cualidad en la música, que simplemente son las dinámicas, ¿no? Y así cada concepto que vemos de la música tiene que ver con un uso día a día, porque quiero que sean personas musicales. Y se me hace que eso también es música, ¿no? Y no nada más es entretenimiento, tiene todas esas funciones. Claro, qué maravilla, porque aparte es dar herramientas para lidiar con diversas situaciones con las que a fuerza van a tener que lidiar, o sea, el darles esa posibilidad de lo que dijiste, ¿no? A veces van a tener que hablar muy fuerte para ponerle, no sé, para poner límites a ciertas personas, lo que sea, pues ya estás integrando todo, o sea, ya no estás como... Pues sí, es que venimos de esta generación de no te enojes, no grites, no sé qué, y ahora es un poco todo lo contrario. Exacto, porque yo a veces pienso, este, ¿cuánto tiempo te das cuenta si tu familia está bien o mal? ¿Y por qué no puede caerte mal un miembro de tu familia, tu mamá o tu papá, no? Que te puede caer mal. Y si hay algún vecino, si hay alguien, lo que sea, y ahí eso está el arte, para eso sirve, ¿no? Me gusta enseñarles el fluxus, el happening, así te cae mal y hay un problema en tu casa, hazles ahí un cartel y vamos a hacerles una manifestación, ¿no? Y bueno, ya los papás también que los llevan conmigo saben exactamente... A lo que van. Sí, también me doleran, ¿no? Pero yo les digo, está bien que te pueda decir a ti las cosas, porque después, los adultos, este mundo está muy mal, entonces, ayúdale, ayúdale a dar herramientas, y qué mejor que se puedan expresar a través de la música, de la pintura, de todas las herramientas que tienen el arte. También les enseño muchas cosas teatrales. Para justo esto, ¿no? Hay un problema en el salón y en lugar de castigar a alguien, vamos a jugar a un rol, ¿quién cambia el rol? Tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal, ¿no? Y entonces, ponte en el zapato de la otra persona, ¿por qué estamos criticando? Ponte en el zapato de la otra persona. O la otra, poner papelitos, y a ver, vamos a ver cuáles son... Alguien, ¿no? Grita mucho, entonces su cualidad es la voz. Ahora tú enséñanos cómo usar la voz. En lugar de, ah, tú eres gritona, gritona, gritona. A ver, enséñanos a usar la voz. O tú eres tímido, en lugar de que es tímido. Oye, a ver, enséñanos a ese así algún ejercicio de introspección, ¿no? Entonces, en lugar de recalcar las diferencias, es vamos a enseñarnos entre todos, vamos a ponernos en los zapatos. Y todo eso con miles de ejercicios que tengo escritos y que he estudiado y demás, para integrar. O sea, claro, son clases de música, pero es algo que les funcione en sus demás materias, que lleguen a la escuela y estén bien, que estén en sus casas y todo bien. Y cuando doy los diplomados, estas son las cosas que yo les doy a los maestros de música o a los maestros de preescolar y primaria para que lo integren, estas actividades artísticas, en su salón de clases. Porque si nada más es así, clase tras clase tras clase, no les van a aprender nada a los niños. Hay un momento que hay que parar y hay que hacer algún ejercicio de estos de fuga, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!